Hola, sean bienvenidos. La enfermedad del hígado graso también se denomina enfermedad del hígado graso no alcohólico. Asimismo, se le llama esteatoepatitis. El hígado graso es el resultado de una acumulación anómala de grasas en este órgano, principalmente triglicéridos y colesterol. Asimismo, de acumulación en menor medida de otro tipo de sustancias. Este padecimiento es la enfermedad hepática crónica más común que afecta al hígado y que se ha vuelto casi una epidemia en los últimos años. Esta enfermedad, lamentablemente, es progresiva. Es decir, con el paso del tiempo, avanza a estados más delicados y puede causar más daño y generar otras enfermedades y complicaciones del hígado. Es importante mencionar que cuando hablamos de síntomas, este padecimiento al inicio no causa malestares o síntomas. Pero cuando ya inician algunos, serían fatiga, cansancio, dolor o malestar en la zona hepática, que es el lado derecho. Asimismo, ictericia, que son piel y ojos amarillentos, agrandamiento del vaso, obviamente del hígado, hipertensión portal. Cuando hablamos de hipertensión portal, lo que significa es que los vasos sanguíneos, sobre todo las venas, se empiezan a inflamar. Y cuando se revisa la persona, pues se miran las venas como sobresalidas, como abultadas. Esto es lo que se conoce como hipertensión portal. Asimismo, pues hay problemas circulatorios. Esta enfermedad puede llevar a complicaciones, como hepatitis autoinmune, colagitis esclerosante primaria, lo que comúnmente se le llama fibrosis. En esta imagen podemos ver, pues, las diferentes etapas. Vemos un hígado normal, el hígado graso o con grasa, y pues va avanzando lo que se llama estadio o etapas de la enfermedad. Entonces, les comentaba que, dentro de las complicaciones, pues sería hepatitis autoinmune, la fibrosis hepática, asimismo, la colangitis biliar primaria, conocida como cirrosis, y insuficiencia hepática terminal, y por último tenemos el cáncer hepato celular. Las causas del hígado graso son varias. Dentro de las más conocidas, podemos hablar de infecciones no detectadas o infecciones ocultas, asimismo, trastornos o enfermedades del sistema endocrino. Cuando hablamos de enfermedades o trastornos del sistema endocrino, pues son muchísimas enfermedades o síndromes. Pero de lo más conocido, sería la resistencia a la insulina, también se le llama síndrome metabólico, asimismo, la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, problemas de la tiroides, puede ser tiroiditis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, entre otras enfermedades o trastornos del sistema endocrino. La obesidad, este padecimiento está asociado mucho a los hábitos de vida que tenemos los seres humanos, es decir, más bien a los malos hábitos, sobre todo de alimentación. La ingesta de alimentos y bebidas altos en azúcar, pues muchas bebidas azucaradas, la soda, los refrescos, los jugos, todas las bebidas embotelladas, pues la mayoría tienen bastante nivel de azúcares. Asimismo, los carbohidratos y grasas. Otras causas también menos conocidas, pero que están ya estudiadas, son las enfermedades o alteraciones genéticas. Algunos de los medicamentos homeopáticos que son de utilidad para esta enfermedad serían Chelidonium majus, Nuxvomica, Brionia, Calcarea carbónica. Gracias por ver, nos vemos en una próxima ocasión.